No te vas a hacer una pexia mamaria con implantes sin saber estas tres preguntas que están en tendencia hoy en redes sociales. 1. ¿Hay más riesgo de tener síndrome de Asia con una mastopexia que con una mamoplastia de aumento normal? La evidencia científica actual no considera que haya ningún aumento o disminución dependiendo del tipo de cirugía que se haga con los implantes mamarios. Si existe el riesgo de la enfermedad es por el uso del dispositivo. Sin embargo, la mamoplastia de aumento, la pexia mamaria o la reducción que usa implantes no tiene ninguna disminución o aumento en la incidencia de esta patología. Recuerda que es muy, muy baja, menos del 0.002%. O sea, la factibilidad de que tengas esta patología es realmente escasa. 2. ¿El uso de alcohol y cigarrillo pueden desmejorar la cicatrización? Más de 35 sustancias que tiene el cigarrillo y los vapeadores disminuyen la factibilidad de que tus fibroblastos hagan un buen trabajo en tu cicatrización. De tal forma que la respuesta es contundente. Claro que sí. Tanto el cigarrillo y el alcohol pueden desmejorar el resultado final de esta cicatriz que va a ser muy importante en una pexia mamaria. Y tercero, y me parece muy interesante, ¿qué tamaño de implantes utilizar para que no se caigan con el tiempo? Si bien la factibilidad de que puedan caer existe, esta dependerá de dos factores fundamentales. El primero, el tamaño del implante. La recomendación es que elijas un tamaño prudente no tan grande para evitar que con el tiempo haya esta posibilidad. Y segundo, la calidad de tu piel. Hay personas que tienen pieles más elásticas y será más factible que pueda suceder esta patología. Sin embargo, la posición del implante será un factor importante también a determinar y esto lo debes consultar con tu cirujano. Si quieres hacerte una pexia mamaria con implantes, guarda este video. O si conoces a alguien, compártelo. Y hazme más preguntas aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!